Lectura espiritual para la memoria de Santa Catalina de Siena, Virgen. Del diálogo de Santa Catalina de Siena, Virgen, sobre la Divina Providencia. Oh Divinidad Eterna, oh Eterna Trinidad, que por la unión con tu Divina Naturaleza hiciste de tan gran precio la sangre de tu Hijo Unigénito. Tú, Trinidad Eterna, eres como un mar profundo en el que cuanto más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco. Tú sacias el alma de una manera en cierto modo insaciable, ya que siempre queda con hambre y apetito, deseando con avidez que tu luz nos haga ver la luz, que eres tú misma. Gusté y vi con la luz de mi inteligencia, ilustrada con tu luz, tu profundidad insondable, Trinidad Eterna, y la belleza de tus criaturas. Por esto, introduciéndome en ti, vi que era imagen tuya, y esto, por un don que tú me has hecho, Padre Eterno, don que procede de tu poder y de tu sabiduría, sabiduría que es atribuida por apropiación a tu Unigénito, y el Espíritu Santo que procede de ti, Padre, y de tu Hijo, me dio una voluntad capaz de amar. Porque tú, Trinidad Eterna, eres el Hacedor y yo la Hechura. Por esto, he conocido con la luz que tú me has dado, al contemplar cómo me has creado de nuevo por la sangre del Hijo Único, que estás enamorado de la belleza de tu Hechura. ¡Oh, abismo! ¡Oh, Trinidad Eterna! ¡Oh, divinidad! ¡Oh, mar profundo! ¡Qué don más grande podías otorgarme que el de ti mismo! Tú eres el fuego que arde constantemente sin consumirse. Tú eres quien consumes con tu calor todo amor del alma a sí misma. Tú eres, además, el fuego que aleja toda frialdad e iluminas las mentes con tu luz, esta luz con la que me has dado a conocer tu verdad. En esta luz, como en un espejo, te veo reflejado a ti, sumo bien, bien sobre todo bien, bien dichoso, bien incomprensible, bien inestimable, belleza sobre toda belleza, sabiduría sobre toda sabiduría, porque tú eres la misma sabiduría, tú el manjar de los ángeles que por tu gran amor te has comunicado a los hombres. Tú eres la vestidura que cubre mi desnudez. Tú sacias nuestra hambre con tu dulzura, porque eres dulce sin mezcla de amargor. ¡Oh, Trinidad Eterna!